¿Qué opinión tiene usted de que la Asamblea Nacional no haya hecho un nombramiento de los rectores en Tenerife? Bueno, fíjese lo siguiente, yo creo que hay que hablar en dos etapas de este tema. En primer lugar, de los hechos que han llevado a la Asamblea a no nombrar a los rectores y en segundo lugar, lo que dice la Constitución y el derecho de cómo debe ser el nombramiento. En primer lugar, en el año 2003, a través de una falta, de una omisión de la Asamblea Nacional, se introdujo en el Tribunal Supremo de Justicia una solicitud para que fuese el TSJ quien nombrara a los rectores del CNE. Esa solicitud nunca debió haber sido admitida. Sin embargo, el TSJ, ya ayecto al Gobierno Nacional, aprueba o admite la demanda o la solicitud, el recurso que se introdujo y sentencia sobre la base de que el Tribunal Supremo de Justicia tiene la competencia para nombrar a los rectores del CNE. Eso es una aberración jurídica, una violación a la Constitución, porque si fuese así, entonces tampoco la Asamblea, si no se pusiera de acuerdo para nombrar a los magistrados del TSJ, el propio TSJ nombraría a sus magistrados. Cosa que, de hecho, no puede ser, es ilógico e inconstitucional que eso se dé. Yo quiero hacer referencia a que en el año 2003 eso se hizo, y no solamente eso, después, en el año 2009, el TSJ, cuando el doctor Carrasquero abandona el CNE y el señor, el doctor Zamora decide renunciar el Tribunal Supremo de Justicia en lugar de exigirle a la Asamblea Nacional o hacerlo a la Asamblea Nacional de Oficio porque es quien tiene la competencia de nombrar a los rectores, en lugar de asumir la Asamblea de esa competencia, el Tribunal, abusando del derecho, nombró entonces a los sustitutos, nombra así a la rectora Tibisay Cucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral y sustituye a el doctor Zamora en ese momento por otro de los rectores que en este momento, pues no recuerdo su nombre, pero fue sustituido el doctor Zamora. Yo quiero hacer referencia entonces, vista esa realidad, y que en este momento la Asamblea Nacional no ha nombrado todavía ni siquiera el Comité de Postulaciones Electorales para que éste sea el que evalúe las credenciales y los documentos de cada uno de los postulados para rectores del CNE, que es una etapa, y después viene la etapa, de la selección de esos postulados para que cumplan o con los requisitos para ser rectores del CNE y entonces que sea la Asamblea Nacional quien le dé el visto bueno en número de tres que en este momento necesitan ser sustituidos en el Consejo Nacional Electoral, eso tampoco se ha hecho hasta el momento. ¿Qué pasa? Que puede en este momento venir nuevamente un abogado o cualquier abogado y solicitar otra vez que el TSJ, vista pues esa omisión de la Asamblea Nacional, vuelva nuevamente a nombrar. Claro, se dice que hay un precedente y pudiera el TSJ decir, bueno, como ya hubo un precedente yo lo vuelvo a nombrar, pero eso es una inconstitucionalidad, es un abuso del poder judicial, judicial, pero además de eso lo hacen en todo caso si lo llegaran a hacer por el abuso, como lo digo, y la connivencia con el Poder Ejecutivo de que eso se haga de esa manera. Quiero leerle un artículo que es muy importante, que es el artículo 25 de la Constitución que dice, todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menos cabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo y los funcionarios públicos o funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten e incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos sin que se les sirva de excusa órdenes superiores. Hay otro artículo que no quiero dejar de leer porque es importante que quienes nos están escuchando entiendan la magnitud del grave problema y del abuso del poder del TSJ, que dice lo siguiente, esta Constitución no perderá su vigencia, artículo 333, si dejare de observarse por actos de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. Lo que está haciendo el TSJ indirectamente es derogar lo que claramente establece la Constitución. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o investida de autoridad o no tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia, que es en este momento lo que yo estoy haciendo. Yo estoy asumiendo, sin tener autoridad, como le dice la Constitución, la colaboración del restablecimiento y en ese sentido insto a los venezolanos a que no reconozcan el nombramiento de los rectores del CNE si son hechos a través del TSJ. ¿Qué dice el artículo 336 de la Constitución en materia de lo que significa el tema que nos encomento en este momento? Son atribuciones de la Sala Constitucional del TSJ, artículo 336, ordinal séptimo, lo siguiente, declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo, Municipal, Estadal o Nacional, cuando haya dejado de dictar normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución. Es decir, declarar, declarar, no tiene que decir, nos dice que tiene que sentenciar y que tiene que disponer, declarar que hay una omisión y que tiene que cumplirse porque la Constitución debe cumplirse en todo y cada uno de sus parámetros. Continúa el artículo diciendo, o las haya dictado en forma incompleta los órganos del Poder Público, en este caso los legislativos, y de ser necesarios establecer los plazos y de ser necesarios los lineamientos de su corrección. Pero los lineamientos no son el nombramiento, que es lo que ha venido haciendo y que estoy seguro que muchos de mis colegas abogados, inclusive diputados que también son abogados, pretenden validar que sea el Tribunal Supremo de Justicia quien nombre a los rectores del CNE. Les repito, el nombramiento de los rectores del CNE por parte del Tribunal Supremo de Justicia es inconstitucional, es violatoria de toda norma de derechos, pero además quienes lo estén haciendo, así sea la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y los magistrados de la sala constitucional están violentando esta constitución y corren, como lo dice el artículo 25, la pena de ser castigados penalmente porque están incurriendo en lo que significa el incumplimiento de esta constitución y de las leyes que en el ejercicio del Poder Público deben darse. Gracias por ver el video. Gracias.